It's a Scratchy Show Que es uno de los proyectos audiovisuales más creativos, divertidos y jodidamente estrafalarios Con los cuales se han paseado por todos los clubes de toda la península Este loco es un fucking showman Hace ruido para DJ FaceTree 5, 4, 3, 2, 1 One more time